Hola, soy Diana Hoyos, bienvenidos a Mujeres que Inspiran. Voy a estar aquí acompañándolas durante cinco capítulos con cinco invitados muy especiales. Un espacio que hemos creado desde el canal RCN para todos ustedes. Mujeres que Inspiran es un espacio creado para conversar, pero sobre todo para inspirar a las mujeres colombianas. Cinco capítulos con cinco aspectos claves para el desarrollo del empoderamiento femenino. Un proceso en el que RCN quiere contribuir porque cree firmemente que así lograremos una sociedad más fuerte y con equidad de género. En este primer capítulo vamos a hablar de algo muy importante, un aspecto vital para el desarrollo del empoderamiento femenino. Y es el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Para esto tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa. Creo que lo conocen un poquito. Camillo, ¿qué hago si tengo a tu mamá acá? Te lo juro, yo no la voy a hacer sufrir. Yo quiero verla feliz, quiero acompañarlos, quiero apoyarlos, que seamos amigos. Yo tengo la oportunidad de trabajar con él todos los días en esta profesión maravillosa que es la actuación. Y en un proyecto increíble que ustedes han recibido con el corazón abierto, que se llama Enfermenas. ¿Qué me está diciendo? ¿Que la luz? Ah, sí. 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 Bueno, yo ahora sí me voy. Démosle la bienvenida a Sebastián Carvajal. Hola, Dianita. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Sebas. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. No, no, no. Qué bueno que se abran estos espacios para poder tocar estos temas que de verdad se necesitan hablar. Y más en estos momentos que estamos todos como que a la expectativa de qué va a pasar. Y bueno, a disfrutarnos esta charla, a hablar de nosotros, a que me conozcan un poquitico más y poder dar mi punto de vista con este tema tan importante. Bueno, estas conversaciones no serían posibles si la Fundación Yuli Zurek es una fundación sin ánimo de lucro que nos ha ayudado a hacer este proyecto. Trabaja con las niñas y con las adolescentes de la ciudad de Cartagena. La Fundación Yuli es una organización social que nació hace cuatro años. Beneficia a 1.100 personas en el barrio La Esperanza y circundantes en Cartagena. Gracias a la intervención de la Fundación, las niñas fortalecen su proyecto de vida y ejercen el liderazgo en proyectos que impulsan el cambio social en sus comunidades. Con esto contribuimos a romper los ciclos de fracaso escolar, desempleo y pobreza. La Fundación Yuli los espera con las puertas abiertas. Cuéntanos o cuéntales a todos los que están viendo este programa, ¿cómo llegó a ti tu proyecto de vida? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Te lo encontraste en el camino? ¿Lo descubriste? Mi proyecto de vida, ¿qué es un proyecto de vida? Yo creo que es un plan, es el plan que tienes a futuro. Es cómo te visualizas a futuro, cómo te ves en unos años, qué quieres hacer con tu vida, qué decisiones estás tomando en el camino para llegar a donde quieres llegar. Eso para mí es un proyecto de vida. Mi proyecto de vida ha sido muy raro, yo creo que diferente a los demás, porque desde pequeño siempre he seguido como que los pasos de mi familia. Y en el caso familiar, en el caso mío personal, mi familia, mi papá ha trabajado siempre como con el tema empresarial. Y tema artístico en mi familia casi nunca ha habido. No hay personas que sean como que muy rodeadas de este campo artístico. Pero bueno, yo dije como que bueno, me voy a seguir los pasos de mi familia, a seguir obviamente lo que está haciendo mi papá, que es el tema empresarial. Y empecé a estudiar administración de empresas. Entonces listo, como que dije, bueno, me voy por este lado, voy a seguir lo que está haciendo mi papá, voy a seguir sus pasos. Al momento de empezar a estudiar, estaba yo como en tercer semestre, y recibí un consejo de un amigo que me dijo, metas a teatro en la lectiva. Yo dije, bueno, listo, vamos a ver cómo nos va. Me metí en teatro y mi proyecto de vida cambió completamente. O sea, pensaba que iba a ser algo y de un momento a otro me enamoré de esta profesión, me enamoré del arte, me enamoré del teatro y dejé la universidad. Obviamente no estoy incitando a las personas a que dejen la universidad. Entonces sí lo encontraste, lo encontraste la mitad del camino, le diste un momentico, un momentico. Exacto, entonces sí fue que lo encontré. Lo encontré y a lo que va la conversación es que es muy chistoso, que pues obviamente uno se tiene que dejar llevar por lo que la vida le dé. Y en el caso mío fue así, o sea, como que las circunstancias de la vida, mi familia. Pero gracias a todas las decisiones que tomé fue que encontré mi verdadera vocación y lo que me gustaba y lo que quiero hacer y es mi profesión hoy por hoy. Bueno, no, pero ¿cuándo la encontraste? ¿Qué dijiste? O sea, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Cómo fue el inicio? Porque pues obviamente un sueño es un sueño, pero si uno no trabaja por él, pues se queda en un sueño. Claro, 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 tienes toda la razón. Mira, es muy bacano porque al principio como que empecé a ir a todas las clases de teatro, a ayudar a montar las obras en la universidad. Y dije como que bueno, yo creo que esto me está gustando mucho para mi vida. Yo creo que de esto quiero seguir viviendo. Quiero seguir viviendo el arte, quiero volverme un artista, quiero poder crear. Y gracias a todas las decisiones que tomé, como que empecé de poquito a poquito. Pasó un año y tomé la decisión de venirme para Bogotá y decir, bueno, me lo voy a guerrear, voy a lucharme por mis sueños. Tomar la decisión de dejar la universidad no fue fácil porque pues obviamente ya era algo que yo tenía en mente, que mi familia también me había visualizado a futuro como que graduándome siendo administrador de empresas y tomar esta decisión no es fácil. Pero bueno, tomé toda la responsabilidad y dije, bueno, me voy para Bogotá, voy a luchar, voy a guerrear por los sueños. Y llegué acá, eso fue hace exactamente como unos nueve años, casi diez años. Y llegué acá a empezar por este sueño, a luchar, a seguir preparándome, obviamente miles de obstáculos. Yo llegué a Bogotá y prácticamente fue como que listo, abordar esta ciudad no es fácil. Y tú sabes porque tú no eres de acá, pero llegar acá de primerazo a Bogotá es como que encontrarse con... Con, uy, Dios mío, esta es la capital, esta es la ciudad, esta es Colombia. Y obviamente afrontar todo lo que se viene encima fue como que una tarea muy difícil. Pero siento que detrás de esto siempre he tenido esa palabra a la cabeza, perseverancia, perseverancia, seguir luchando por los sueños. Y desde que llegué ha sido como este trazado de, bueno, hágale, gracias a Dios como que he tenido la posibilidad de hacerlo solo, de verdad, de guerrearla solo por mis sueños y por todo lo que quiero conseguir. Sebas, ¿y recuerdas o nos puedes contar algo de esos momentos difíciles del principio? ¿Cómo lograste o qué te hizo salir de ese momento difícil? ¿Qué pensamiento o qué acción tomaste? ¿Cómo saliste de ahí? Si nos puedes contar qué fue y cómo saliste sería... Claro, claro, yo creo que, uy, sí, que va a caer esa pregunta porque todos hemos tenido momentos difíciles. Estoy completamente seguro que como artistas y cualquier persona que ejerza, cualquier profesión, ha tenido momentos difíciles en su carrera. Y esos momentos son los que te enseñan a ti como que, bueno, no me puedo rendir. Y ahí viene la siguiente palabra que para mí es muy importante y se llama valentía. O sea, tener la valentía de seguir luchando por un sueño cuando te han dicho miles de veces que no, cuando de pronto económicamente no estás bien. Yo también pasé de necesidades, obviamente, cuando llegué a Bogotá. No fue fácil. Me tocó guerreármela mucho. Me tocó también trabajar para poder pagar mis estudios. Y pues obviamente no fue fácil. Y lo que tú dices es como si me hubiera encontrado y yo le hubiera dicho, espera un momentico, yo quiero ser ese actor. Y tomar esa decisión no fue fácil porque pues obviamente es empezar desde cero, venirme a una ciudad que no conozco, guerreármela, no tener de pronto económicamente la facilidad de pagarme los estudios y solamente estudiar, sino que también tenía que trabajar. Al principio esta carrera es muy difícil porque pues tú sabes que tienes que tener la preparación y nunca te vas a terminar de preparar. Siempre hay que estar preparándose y preparándose y preparándose. Y cada vez vas a terminar haciendo mejor lo que haces. Pero al principio es muy difícil poder adaptarse al medio, poder adaptarse a todo lo que va detrás de ser actor. Pero sí creo mucho en la valentía, la valentía para luchar por los sueños. Valentía y creer en ti, ¿no? Claro. O sea, creíste en ti, pero no te quedaste solamente en eso también de, bueno, yo soy bueno, yo quiero hacer esto, sino que estudiaste, la guerreaste, te preparaste. Claro, yo creo que es muy importante y más porque, bueno, listo, tú dices, quiero hacer esto en la vida, quiero tener esta línea de vida y quiero programarme y visualizarme en unos años siendo esto, pero pues obviamente detrás de eso viene una montaña rusa de decisiones, de esfuerzos, de preparaciones, porque se tiene que preparar, uno tiene que seguir estudiando. Y lo que te digo, hasta el momento, creo que esta profesión que escogí, esta carrera que escogí para mi vida, no tiene fin de preparación. O sea, tú estás en constante preparación y cada día estás encontrando algo más porque, pues, la materia bruta de nosotros es la vida. Entonces, como que es muy difícil uno entender la vida y más a la edad que tengo. Entonces, sí siento que es importante creer en mí, obviamente, que es un proceso también que vas encontrando en el camino, pero seguir preparándose para luchar por esos sueños. Es demasiado esfuerzo, pero hay que hacerlo. Si tú tuvieras en este momento a una persona, a un niño enfrente, a una niña que tiene un gran sueño, un sueño inmenso, pero que no ve las posibilidades, no ve el camino para llegar a ese sueño, ¿qué palabras las estás diciendo ya? Pero así resumiditas como que tuviera en su cabeza todos los días para poder vencer cualquier obstáculo. Uy, yo creo que, qué bonito, qué bonito esto porque lo tomaría como un mensaje, ¿sabes? Como que brindarle un mensaje a una persona que de pronto en este momento lo está necesitando y que por alguna cuestión se conectó en esta charla. Y es que no se rindan. Van a haber miles de personas, miles de obstáculos, miles de situaciones que te van a decir, esto no es para ti, esto no es para ti. Y yo estoy completamente seguro que tú también en algún momento de la vida lo sentiste, Dianita, y es que uno dice como que será que sí, y empiezas tú a cuestionarte. ¿Será que yo sí estoy haciendo esto? ¿Será que es que yo tengo que hacer lo otro? Y es que como no tengo las posibilidades económicas para hacer mi sueño, entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí yo creo que nace la valentía de poder decir, no, yo voy a luchar por lo que quiero. Yo no creo que haya nada imposible en la vida. O sea, si no tienes las, no sé, las ayudas económicas para poder lograr luchar por tu sueño, hay que trabajar, hay que trabajar por eso. A mí también me pasó, yo cuando también tomé la decisión de ser actor y venirme para Bogotá a guerrearla, yo también tuve estos momentos en los que decía, yo no soy capaz, esto no es para mí, esto es muy difícil, ¿cómo voy a hacer para pagar mis estudios? Pero detrás de eso siempre, primero, pues obviamente tener la fe en tu corazón y creer en ti de que sí lo vas a lograr, y segundo, empieza una serie de esfuerzos que la vida te va poniendo en el camino y tú vas escogiendo de acuerdo a las decisiones que tomes. Entonces, Sebas, perseverancia, valentía, no hay nada imposible, son frases claves que tú dices, todos tenemos que tener en la cabeza para lograr esos sueños. Por supuesto, hay que tenerlas en la cabeza y en la vida marcadas. Bueno, yo creo que conozco unas mujeres, unas niñas, que las tienen claras en la cabeza, ellas las tienen ya claras, grabadas, son mujeres que inspiran realmente y como ya les había prometido, aquí están los testimonios de las niñas que pertenecen al programa de la Fundación Yuli. Adelante. Adelante, buenísimo. Hola, mi nombre es Díale Janice Correa Vásquez, mi proyecto de vida es transformar una fundación para niños, niñas y adolescentes con diferentes enfermedades. Estoy construyendo terminando mis estudios de bachillerato, entrar a la universidad y rodearme de muchas personas que aporten a mi proyecto de vida. Hola, yo soy Hilari Dona y mi proyecto de vida es cursar dos carreras universitarias, como son la psicología y las lenguas, pero para mí la más importante es la psicología, ya que estoy segura de que a través de ella puedo ayudar a muchas personas con situaciones personales, como me han ayudado a mí en algún momento. Y también quiero ser administradora de empresa para poder ayudar a los microempresarios, como en la situación que estamos viviendo actualmente, cómo afrontarla mejor. Hola, mi nombre es Tatiana Hernández y mi proyecto de vida es fortalecer los valores de la sociedad a través del ejercicio que me gusta a mí, que es la comunicación social. También quiero terminar mis estudios secundarios con un alto puntaje, para así poder ingresar con mayor facilidad a una universidad pública. Mi sueño, cuando terminé la carrera que estoy haciendo, es seguir estudiando en la Universidad Cartagena. Mi sueño es ser chef de cocina. Bueno, ahora mismo me estoy preparando fuertemente en el bachillerato, para que más tarde pueda ingresar en un instituto y terminar mi carrera. Siempre me veo en 10 años como una mujer que le devuelve a su comunidad y a sus mujeres cartageneras lo que alguna vez hicieron por ellas, romper ese molde de solo ser mamás y amas de casa. Yo construyo mi proyecto de vida basándome en los deseos de mi corazón, con el gran apoyo de mis padres. Bueno, ¿qué te parecieron estos testimonios? Ah, qué bonito, qué chévere y de verdad que sí son mujeres que inspiran. Siento que es muy bonito ver todos estos sueños que se quieren cumplir, todo este tipo de esfuerzos y obviamente el llamado es a seguir, a seguir luchándola, a seguir guerreándola, a obviamente tener claro para dónde vas, cómo te visualizas y seguir esforzándote por llegar a cumplir esos sueños, obviamente. Si es sacar a tu familia adelante, si es seguir adelante con tu carrera, si es seguir con los sueños que tienes ahora, si eres artista, si quieres ser una profesional, si quieres tener dos, tres carreras, lo puedes hacer obviamente, pero tener claro que se te van a presentar muchísimos obstáculos en la vida que tienes que solucionar. Hay muchos factores que se presentan por los cuales no siguen con ese proyecto de vida las niñas. Uno de los factores que se presentan es el embarazo a temprana edad, el embarazo dentro de 15 a los 19 años, muchas de las niñas quedan en embarazo y se retiran del colegio, se retiran de la escuela, no siguen, entonces ese proyecto de vida no continúa, no se termina. Como hombre, ¿qué crees que es importante decirle a las mujeres para que sigan, para que luchen por esos sueños, para que no lo dejen de lado por algunos factores que pueden presentarse? Mira, hay algo clave y es el tema de la educación. Tener claro y como padres también en la casa, como familia, como pilar de la casa, educar a los hijos, a los niños, al tema sexual, a la orientación sexual. No le veo nada de mito a esto ni de tabú, es un tema que se tiene que hablar con nuestras familias para que estas situaciones no pasen. Ahora, si pasó la situación, hay una cosa personal que quiero compartir en este momento y es que mi hermana, mi hermana es fiscal, tengo una hermana que es fiscal y ella, cuando tenía 18 años, estuvo embarazada y se fue a su universidad, terminó la universidad, hizo una especialización, todo con esta carga encima de tener que salir adelante a los 18 años como una madre cabeza de familia, que obviamente es súper complicado, pero detrás de esto hay un esfuerzo y si tú logras hacer este esfuerzo con todo el corazón y si estás llena de sueños, si estás llena de todo ese perrenque que uno le mete a la vida para poder conseguir lo que quiere, yo creo que no hay ningún obstáculo y un niño menos, menos, más que va a ser tu compañía y estoy seguro que si tomas la decisión de cumplir tu sueño teniendo al lado un ayudante va a ser mucho mejor, el camino va a ser más fácil. Sí se puede, entonces sí se puede, siempre se puede. Exactamente. También hay muchos imaginarios o estigmas, ¿no?, en nuestra sociedad que, no sé, por ejemplo, que el trabajo doméstico es solo para las mujeres, que cuidar a los niños es solo para las mujeres. Claro. ¿Qué le dirías tú a un hombre que puede pensar así o qué piensas tú? Yo creo que estamos ya muy avanzados, obviamente psicológicamente, como para saber que cualquier persona puede tomar sus decisiones. Este tema machista, esto no solamente pasa aquí en Colombia, sino en todo el mundo y es saber y enseñarle a las niñas, a las personas que están en la casa, a las mujeres, que pues obviamente tienen que seguir luchando por sus sueños. Esto simplemente es una idea que se creó por el tema cultural, pero no quiere decir que sea real. En el caso mío, en mi opinión, yo creo que la mujer cumple un factor muy importante hoy en el día a día y creo que ya estamos solucionando mucho ese tema de machismo. No lo comparto, a nivel personal no lo comparto, no me parece que una mujer tenga que quedarse en la casa y el hombre trabajar. No siento que esa es la idea de vida y más porque somos seres humanos. O sea, eso va más allá de que si eres mujer o que eres hombre. Eso no tiene que verlo uno con lo otro, pero sí hago un llamado a que se siga incentivando en la mujer ese empoderamiento, ¿sabes? Es como que la mujer también sepa que puede construir, que puede luchar, que puede guerrear. Claro, Sebas, porque para ser una familia, para construir una familia es mucho mejor en equipo, ¿o no? Sebas, muchas gracias por estar aquí, por recibir tan gratamente esta invitación a Mujeres que Inspiran. Fue un placer tenerte acá. Te mandamos muchos abrazos y muchos besos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo, de verdad, que se abran estos espacios para poder inspirar, para poder inspirarnos también y de nuevo hago el llamado a no rendirnos, a seguir luchando por nuestros sueños. Obviamente, obstáculos siempre van a haber, pero creo que la perseverancia siempre va a ganar. Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que están acá conectadas en esta charla y a todas las niñas que nos inspiraron hoy. Besitos, Dios los bendiga y muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes, no se despeguen de aquí, del canal RCN Digital, porque mañana tenemos otro capítulo con otra mujer que inspira, Rosy Lemos, una gran invitada. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento académico. Así que, no se lo pierdan, los espero. Soy Diana Hoyos. Besos. Mi nombre es Milagro Hernández. La fundación para mí es algo muy importante. En ella he tenido experiencias muy lindas y únicas. La fundación me ha dado muchos aportes muy significativos, pero uno de los más significativos que me ha dado ha sido ayudarme mucho en el manejo de mis emociones y con mi familia. Uno de los principales objetivos de la fundación Yuli es enseñarnos sobre liderazgo. He tenido conferencias con muchas mujeres que son totalmente feministas y estas conferencias me han ayudado a que yo me dé el valor como mujer, el valor que me merezco y ahora puedo decir que soy una mujer totalmente feminista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!